Ahora sí, lo que vamos a tener en el programa de hoy y enseguida en nuestro segmento Mujeres Decididas, veamos. En nuestro segmento Mujeres Decididas no se pierda la historia de superación, éxito y emprendimiento protagonizada por una especialista en el procesamiento de comestibles en el municipio de Catarina, Masaya, desde donde se producen y distribuyen cereales, frutas y hortalizas procesadas. Más adelante en Cultivando Mi Autoestima conoceremos a profundidad las consecuencias y tratamiento para superar la anorgasmia femenina, un padecimiento cada vez más frecuente que ocasiona un malestar psicológico y emocional en detrimento de las relaciones de pareja y el desarrollo personal. En Siempre Bellas les presentaremos algunas opciones de peinados sencillos para toda ocasión y vestuario. Esto y más en Compartiendo con Voz. Y bueno, como lo vieron, este programa va a estar buenísimo. Estoy con Elisa Muñoz, yo fachenta, solo con gente de altos niveles, gente pesada. Elisa Muñoz, ella es propietaria de Alimentos San Isidro. Como lo veíamos en nuestros titulares, nuestra mesa está engalanada con estos riquísimos chileros, estos deliciosos encurtidos que a toda la familia nos encanta. Y son productos que están en la mesa también de los nicaragüenses. Bienvenida, Elisa, al programa. ¿Qué tal de fin de año? ¿Ya comenzamos Año Nuevo? Buenos días. Feliz Año Nuevo a todo el personal de Canal 14, Voz TV. Estamos aquí por invitación de nuestra estimada. Les traemos a presentar la variedad de productos que Alimentos San Isidro ha incorporado desde hace más de un año. Es un proyecto nuevo para mí, interesante porque, bueno, yo hago mi trabajo en la academia, formo de estudiantes. Ok, ella es docente, quiero contarles que Elisa es docente y casualmente es en el tema esto de los alimentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente imparte? Sí, yo soy especialista en alimentos, soy egresa de la UNAM León y mi especialidad pues ha sido trabajar con estudiantes, enseñándoles casualmente estos mismos productos y otros más adicionales. Y ahora modelando con el ejemplo porque con todo el respeto, cuánta gente linda hay dando clases acerca de X temas, ¿verdad? Quizás de alimentos, quizás de finanzas, pero en la vida personal no han emprendido algo. Y esto yo creo que modela mucho más frente a los estudiantes y ahora usted está subiendo este nuevo reto. Pasa toda la semana Elisa dando clases, ¿verdad? Ese es su trabajo oficial. ¿Y en qué momento le dedicamos tiempo a los alimentos San Isidro, Elisa? Bueno, después de la jornada laboral de la semana, nosotros trabajamos el fin de semana. Tengo dos colaboradores y mi hija menor, que es la que me apoya mucho en las ferias, empacando, poniendo etiquetas. Y pues decidimos iniciar inicialmente con cereales. ¿Por qué? Porque es un producto que tiene mayor vida útil, es un producto que tiene bastante materia prima en el mercado. Y a los nicaragüenses nos gusta mucho, ¿verdad? ¿Cómo que tienen? ¿Pinolillo? Tenemos pinolillo, tiste, policerial, avena, horchata, semiejícaro, avena molida. Este policerial es el que lleva varios, ¿verdad? Al mismo tiempo. El contenido del policerial es bastante amplio. Él lleva maíz, maíz amarillo, maíz blanco, lleva cacao, canela, clave de olor, arroz, trigo. Va de todo, lleva de todo. Y muy vitaminoso. Pero completo, completo para los niños, para los señores de la tercera edad. Y bueno, accesible, los precios son muy accesibles. Y se preparan rapidito. ¿Dónde está ubicado alimentos San Isidro? Si tiene algún punto de distribución, una manera en que la gente pueda contactarse, ya sea Elisa, para que lo quieran a nivel personal, o que digan, me interesan los productos de Elisa y yo quiero venderlos. Bueno, nosotros estamos ubicados en Catarina. En Catarina. Y Alimento San Isidro se llama porque nosotros vivimos en un beneficio de café, que era de mi papá, y se llamaba, se llama, pues, porque es una dirección de referencia, se llama San Isidro. Entonces yo decidí ponerle a los alimentos, o a mi emprendimiento, ese mismo nombre. Porque es un lugar reconocido si llegas a Catarina y preguntas donde queda el beneficio de San Isidro. Entonces todo el mundo lo conoce. Claro. Además de eso, pues, nosotros estamos en las redes sociales, tenemos una página en Facebook, ahí sale el número de contactos. Me gusta que está muy bien organizada. Ustedes lo ven y eso nosotros todos los días lo estamos recalcando, mi querida Elisa, que tenga sus redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo proyectar? Necesitamos proyectar nuestra marca. Y rapidito, pues, ¿tienes los encurtidos tradicionales que lleva cebollita, chiltomita, zanahoria? ¿Me llama la atención este de ajo? Ese es un producto nuevo prácticamente que estoy sacando. Ha sido muy aceptado principalmente por nosotras las mujeres en el tema de las dietas y todo eso. Es un producto que va en vinagre y sal solamente. No sabe desagradable. Y no sabe desagradable. Nosotros tenemos el concepto de ajo que huele feo, que se siente feo a la hora de comerlo, pero al trabajarlo acá como encurtido, entonces el sabor como que se reduce un poco. No es tan ofensivo. Me encanta porque ya el tiempo se nos está yendo Elisa, pero me gustó dos mermeladas que ella tiene que yo no he oído. Para mí es algo novedoso. Que es el de chilla con piña y el otro me dijo. Y la otra es flor de jamaica con chile jalapeño. Mermelada de flor de jamaica con chile jalapeño. ¿Y qué tal le ha ido con estas dos mermeladas? Bueno, las dos mermeladas muy aceptadas. Y no es porque nosotros las elaboremos de buena calidad. Ustedes las van a probar después. Son quizás uno de los productos estrellas que nosotros tenemos. Las mermeladas y el ajo en vinagre. Perfecto. Bueno, muchísimas felicitaciones. Muchos éxitos. Nosotros, pues al final, mi querida productora, estaremos obsequiando la canastita, ¿verdad? O lo hacemos de inmediato. Bueno, para que me confirmen, al final del programa ya escucharon la entrevista. Ella tiene ubicada su sucursal, ¿verdad? Su punto de distribución en Catarina. Se llama Alimentos San Isidro. Ella se llama Elisa Muñoz, la propietaria. Y bueno, tiene de todos cereales encurtidos. Ya les di toda la pedrada, ¿verdad? Para que al final del programa estén más que preparados y listos para tomar ese teléfono, llamar, participar y ganar. Nos vamos a una breve pausa comercial. Cuando regresemos, un tema bastante delicado. Yo creo que debemos de tener mucha mente abierta en esto. Y qué mejor que Amanda Maltés, nuestra psicóloga y terapeuta de pareja, para que pueda contarnos en nuestro segmento Cultivando. Mi autoestima acerca de la anorgasmia femenina. Los detalles al regresar. Quédense ahí. ¡Gracias!